Bueno mi gente, aquí estamos en el Barclays Center el día 4 de diciembre, hoy jueves con el gran campeón de Puerto Rico, porque yo ya lo considero como campeón, Tomás Dunorme que va a perder hoy a mañana contra Hank Lundy. Tomás, ¿cómo te sientes? Mira, muy bien, muy bien, tengo una gran pelea este sábado 6 de diciembre aquí en Nueva York, estoy bien, bien contento de estar aquí en Brooklyn, para mí un honor estar aquí en Brooklyn, es como estar en casa. Oye, sí, de verdad que sí, aquí tú tienes muchas fanáticas que me encanta tu estilo de pelea, me encanta la forma como tú los bloqueas, háblanos cómo se siente aquí en el Barclays Center para pelear aquí en el Barclays Center. Mira, muy contento, muy contento de pelear estar aquí en el Barclays Center, este es un paso más a mi carrera, tengo muchos fanáticos aquí en Nueva York y estoy bien feliz, pero bien feliz de estar aquí. Háblanos del entrenamiento, ¿dónde estaba entrenando para esta pelea? Mira, hice mi entrenamiento hace ya dos peleas, estoy entrenando en Austin, en California con Robert García, que ya mañana está aquí, y estoy bien contento de estar aquí, y el entrenamiento fue bastante bien, hicimos un entrenamiento bastante intenso, un campo de 8 semanas de trabajo al dúo, entre físico, entre voceo, entre correr y todo, fue un trabajo bien duro. Mira, Robert García es un gran entrenador, tiene mucha experiencia, es un buen maestro en el rincón a la hora de ponerse la cosa difícil, y más lo que me gusta de su gimnasio, que hay muchas superestrellas, donde yo puedo aprender, donde yo puedo ver a Brandon Río, puedo ver a Brandon Río, puedo ver a Micky García, puedo ver a Maidana, puedo hacer sparring con ellos, y puedo aprender de ellos. Simplemente hay un gran campo en Austin. Yo en el voceo, yo estoy por historia, quizás que mucha gente está aquí por el dinero, a mí no me interesa tanto, el dinero es un trabajo, y es algo que se hace por dinero, pero aquí yo busco historia, busco grandeza, busco que cuando me retiren, que hablen de mí por años. El futuro mío es el sábado, tengo al landing, y ese es mi futuro, mi futuro inmediato, landing el sábado, y luego voy a sentarme con todo mi equipo, hay mucha gente en 140, hay mucha gente en 140 que me gustaría pelear, está Herrera, Daniel García, Peterson, hay mucha gente, pero yo tengo que enfocarme en lo que tengo que enfocarme, que es el landing, que es lo que está primero, bien rápido, como el 6 de diciembre. Gary, no te ha presentado nada para, si gana esta pelea, el sábado. Mira, hay muchos planes, hay muchos planes, pero uno no se puede adelantar los planes, a mí no me gusta que me estén diciendo, no, que si gana, a mí me gusta enfocarme en lo que tengo, en lo que es la realidad, y en lo que voy a tener el 6 de diciembre. Hace tres meses estuve en la isla, antes de venir aquí para mi campamento, estuve en mi casa, ahí ya extraño mi isla, pero ya llegando aquí siento que estoy en mi isla otra vez. ¿Cómo te podemos seguir con Twitter y con Facebook y etc? Mira, en mi Facebook, Instagram, 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 Instagram. Instagram? Instagram, Instagram. Tomás Dolorme, te deseamos mucha suerte aquí, de parte de Boricua Boxing. Algo a la fanaticada que tú le quieras decir. Mira, sí, todo muy pendiente, este sábado, 6 de diciembre, HBO, va a ser una gran pelea. Tomás Dolorme, el best landing, gracias a toda la gente de Boricua Boxing, por el apoyo. En 12, 15. Gracias por ver el video.